Muy buena gente, es Warchi Estamos aquí en una nueva Rank Just Sin camisa Que coño está pasando Que pasa, subo un par de videos con camisa y la gente Se vuelve loca, esto que es señores No nos volvamos locos, no nos volvamos Locos todavía Bueno, después de esta Intro loca, vamos al Lio, nos ha tocado contra un Houji, estamos con Belona, vamos a darle cañita a Belona Y a ver que vamos a hacer Con este pick, estamos contra Un Houji, es una de carry, me esperamos A de carry, así que he cogido Belona, que es muy buena Contra a de carry, sin embargo no deja de ser Un puto melee y los melees tienen serios problemas Además Por no mencionar Que concretamente Este a de carry Houji, ¿no? Tiene un push brutal del buffo Así que, bueno, es un poco Mierda Ok Ya ha limpiado Ok, vamos a ver Cuanto tarda en llegar A la línea Porque seguramente Tarde menos Ahí está Y ahí está Pusheando Encima A saco Ok, le desarmamos Un poquito Echamos ya un par de pociones Y empieza Limpiando La oleada A saco Sabe perfectamente Como jugar Ok Ha intentado meterme Un triple rebote No sé No sé quién es este tío No me suena de nada Pero puede ser perfectamente Un amor Porque juega bastante bien El Houji Ha ido con El early push A saco Sabiendo que puede hacerlo fácilmente Y después me ha intentado Hacer un triple rebote Justo cuando me he tirado por él Que no le ha salido bien Por eso, pero Lo he intentado Ok Estamos Por encima Ahora mismo en la partida Ya me voy a comprar A la licha y Val Él también va a ir a por ese ítem A ver Ok Vamos a intentar Hacernos su speed Por ejemplo Ya que nos da tiempo Hacerlo Porque el tío Tiene que limpiar la oleada Y de paso Bueno, a ver si viene a luchar O a ver qué hace el tío No me queda tampoco Una barbaridad de maná Así que tampoco Podemos columpiarnos mucho Pegamos a esto Vale El tío No está aquí Así que nos lo llevamos Tranquilamente Y limpia la oleada Ok Ahora tengo que ir con cuidado Con lo que digo De que tengo bajo maná ¿Dónde estará el tío? Mira, está viniendo para aquí Ok Buen golpe le he dado Pego un poquito Vale Se caga Perfecto Tengo que vaquear A comprar el chai Val El tío está super low Pero yo no tengo maná Para matarlo Así que no voy a arriesgar Quedándome aquí No vale la pena Vaqueamos Y Volvemos ahora Él va a rotar al buffo Parece ser Así que Bueno Nosotros podremos limpiar Muy rápido Y llegarle Incluso Antes de que haga Mi speed Creo que no ha ido Ni al speed Ha limpiado simplemente O sea Ha baqueado ahí detrás Del muro He visto Creo que baqueaba Así que Nos hacemos nosotros Nuestro speed Que es nuestro Y Él ha baqueado Tranquilamente La línea Así que Seguimos aquí Ok Cheval ha acabado Por su parte Yo me hago ya El speed Vale Perfecto Y él seguirá seguramente A hacer mi blue O su blue No sé que irá a hacer Exactamente Pero le sacamos ventaja En experiencia No mucho ahora mismo Como veis en la gráfica Porque Evidentemente Acaba de limpiar Una oleada más Pero Bien Estamos bastante bien En la partida Vale Ahora podemos limpiar Guay Él no está aquí Se está haciendo el blue Como bien he dicho Vamos a tirar esto Para curarnos un poquito Ok Perfecto Vamos a hacer nuestro blue No podemos perder muchísimo tiempo No vale la pena Perder mucho el tiempo Ha venido gastando El salto Por ahí detrás Ha llegado Que raro Voy a comprarme Las botas Attaque speed Me compensará Me conviene Attaque speed Para meterle Más golpes Con el 1 Por ejemplo Y activar más veces La pasiva Y bueno A ver que podemos hacer A ver que decide Este hombre Si decide ponerse agresivo Si decide Seguir como lo está haciendo Muy defensivo Ok Sigue defensivo Vamos a vaquear Nosotros también Sale ya mismo Los dos reds Así que Ya mismo es momento De luchar Porque yo puedo luchar Por el red Le tengo ventaja Ahora mismo En esa lucha Porque en él Me intentará zonear Yo le tengo que tirar El 1 Para acercarme a él Y en cuanto salte Tirarle el ulti encima Ahí está La estrategia ¿No? Qué buena torta Ahí le tiramos El ulti encima No le consigo matar Porque he fallado Y vamos a intentarlo Matar ahora En breve 4 segundos Nah Se vaquea Ok He fallado Un básico Que lo mataba No podía Seguir arriesgando Más bajo torre Con su ulti Más log minions No valía la pena Arriesgar eso Así que no lo he arriesgado Sin más Vamos a hacer este buffo Mmm Muy justo Este buffo Voy a vaquear mejor No es buena idea Me puede llegar a joder Así que no vamos a arriesgar Esto No vamos a arriesgar Esto Vamos a comprarnos ya El mazo de los slows No sé si él ha ido A hacer el buffo El red Creo que sí Así que nosotros Vamos a limpiar La oleada Y luego haremos El otro red El que haya dejado Que no sé cuál ha sido Creo que habrá ido Al mío Al de la izquierda Porque habrá visto Que yo he ido Al suyo Pero Todavía no lo sé Vamos a mirar A ver cuál ha hecho Potenciamos el ulti Y en efecto Aquí está el buffo Lo que significa Que le ha hecho el mío No sé si coger este buffo Creo que voy a coger El Bueno sí voy a cogerlo Para hacerle más daño Directo con el 2 Así le reventaré la cabeza Él le está comprando Robo de vida Ok Ha fallado el golpe Ok Me ha dado Lo suficiente Ok Le he pokeado bastante bien Lástima que no tenga Suficiente daño todavía Pero bueno Ha estado bastante bien Los golpes Con esto tendremos Más el low ahora Y esto sí que se va a notar Aunque quiero comprarme El mazo al máximo Porque me da un montón de vida Y un montón más de low Que además de bajarle La movement speed Le baja la attack speed Y eso Eso Sí que mola Ok Vamos a ir ahora A su speed No puede contestarnos Se ha quedado limpia La pegada Pero No va a poder Contestarnos a ese buffo Mira Está yendo del directo No puede No puede Lucharnos aquí Así que vamos a llevarnos Nosotros tranquilamente Míralo Anda pues mira Acaba de arriesgar No te la cuenta Ok Creo que lo mato Perfecto Se ha llevado el buffo Pero a cambio de la muerte Y a mí eso Me compensa Me llevamos la fair blood Malditos Howgees Malditos Howgees Pero bueno Nosotros le Desarmamos Durante bastante rato Así que está bien En la parte Vamos a empezar a comprar Ya un poquito de armadura Vamos a comprar El hit de Nemean Lion Así nos ponemos un poquito Más tanquecitos Y podemos diviar Con más tranquilidad Con más calma Vamos a bushear aquí Él va a empezar a stackear Tengo que intentar Que stackee lo menos posible Tengo que intentar pegarle Forzar la pelea constante Ya que tengo yo Ok Vamos a pegarle Pega ahí un poquito Y nos vamos Al buffo de aquí Él limpia la oleada Yo voy a cogerme este buffo Mientras él limpia Ok Perfecto Nos llevamos esto Vamos a buscar la pelea Contra él de nuevo Aunque él va a vackear Seguramente aquí Lástima Tengo que Voy a perder aquí Un poquito de oro El oro tampoco Ahora mismo me va De eso Pero A ver si consigo La gitear Lo más posible Vale Ok Nombramos un poquito Más de armadura Así vamos Más tanquecillos Aunque hay que tener en cuenta Que este bicho El Houji Pega mucho A porcentaje Con su dos O sea que Es un poco molesto Ok Tenemos el buffo de attack speed Él va a tener ahora el blue Blue no es que sirva para una mierda La verdad Ok Le pegamos ahí un poquito Ok Ahora vamos a pegarle aquí a saco A por él Vamos con todo Tenemos un slow que lo flipas Y él va a morir Ahí está muerto Nos llevamos la kill Podemos diviarlo bastante bien Gracias a que hemos comprado Armadura Y vamos a Petar esta torre No sé si me da para petarla del todo Pero La dejaremos bastante tocada Ok Vámonos ya No quiero perder más tiempo Compramos el giro de Nemean Lion Para que se rebote daño Cuando nos pegue en el enfrentamiento Y vamos a comprar también El active De rebotar El tío se está comprando No me jodas Se ha comprado Armadura él también Ok Bueno no me jodas Es también normal No que lo haga Pero Nosotros nos hemos comprado Este active De rebotar daño ya Así que vamos a ver Qué hace Está yendo al red de la izquierda Vamos a ver si podemos Contestárselo A ver Está haciéndolo Ok No ha podido hacerlo No lo hemos dejado Y me lo quedo yo Ok Perfecto Vamos al del otro lado A ver si el tío ha ido No ha ido No se que ha hecho Parece que habrá ido Por desgracia No vamos a poder llegar a tiempo Pero intentaré a ver Si está su speed O algún buffo que coger Está aquí el buffo este aún Perfecto Ya que no he cogido el red Del otro lado Pues cojo el de aquí Ahora compraremos Executiner Para bajarle la armadura Y poner más attack speed Porque su build Con armadura Necesita de Executiner Y mientras tanto Veremos que hacemos Porque ahora No se si podré Bajarle mucho la vida La verdad Ahora mismo Va a ser difícil Bajarle la vida Teniendo en cuenta Que tiene la armadura Ya acabada Se ha comprado el Mystical Mail Además Se ha comprado el Mystical Mail Tío Para quemarme Curiosa compra Bueno Veremos que compensa más Si el Mystical Mail O mi armadura Después de esto Tendré que empezar A denegar un poquito De experiencia Porque como veis El tío va a quedarse Bajo torre A farmear Y no quiero que farmee nada Intentar lidarle un poquito A ver Ok No le quito nada Ya veis No le echo ni cosquillas Está viniendo Esto va a caer Antes de que llegue Ok Perfecto Vamos a denegar experiencia Ya que el tío está muy Quieto Sin hacer nada Así que nosotros Vamos a forzarle A venir Nosotros no vamos a pushear Ok Forzamos a venir al tío Vamos a pegarle un poquito Ok No sé si lo voy a poder matar Pero voy a intentarlo Ok Muerto él Así que Hemos conseguido matarlo Y viene un par de oleadas gordas A ver si puedo tirarle El Fénix del tirón Porque eso me quita Uff Bastante de encima Vamos a intentarlo A ver si lo consigo Vamos Lo he petado Ok Perfecto Ahora muero Pero He petado al Fénix Que es lo que necesitaba Por Dios Fénix roto Uff Que alivio de verdad Que alivio petar a un Fénix Contra una de carry Ahora puedo creo que Tirarme al cuello Y reventarle La cabeza ¿Va a hacerse algún buffo? ¿Va a hacerse mi buffo? Sí Parece que va a intentarlo Al menos Y nosotros aquí Tenemos que comprar Ahora un poquito más De ataque speed Vamos a comprar El Kinsize Para hacer un montón de daño Ok Si está haciendo mi speed No puedo contestarlo Ya estará hecho cuando llegue Así que vamos a intentar Cazarlo al menos Mira Ahí está A ver si llegamos A ver si llegamos No huyas No llego ni del palo Pero bueno Seguimos Al tío Ya que no tenemos otra cosa Que hacer Que seguir al tío Básicamente Podría hacerme una Así o algo así Para robo de vida Quizá en vez de Kinsize Pero bueno De momento probaremos Con el Kinsize Y a lo mejor No sé Un Titan Bane Incluso podría hacerme Es que tengo muchas opciones Ahora Ok Ha gastado Ya ha gastado muchas cosas Y No podemos Enfrentarnos a él Así simplemente Como veis Si no le acierto Las skills Voy a necesitar Robo de vida Voy a vender esto ya No me convence Que no tengo pasta suficiente Tampoco para la Sion No me convence Esta compra Voy a necesitar Un poquito de robo de vida Para tener sustain Pero no sé si me conviene En el Asi O me conviene más Comprarme robo de vida Y daño a la vez Tengo que pensarlo Ok Ok Ahora sí que me va a llegar Vamos a comprar el Asi Y haremos el Red de paso Aquí estamos Esto nos viene bien Para el sustain El Asi Lo necesitamos La verdad Porque sin sustain No vamos a ninguna parte Y a ver Aunque le tengo El Fenix roto Tío O sea Con otro personaje Con un Con un Ranged Con un AD Carry Ya le hubiera petado El Fenix Y la O sea Le hubiera ganado ya la partida Pero Así no Así cuesta más A ver si puedo hacerme Algún buffo Que él tiene el Speed Y yo no tengo nada Voy a hacerme el Red Aquí mejor Ok Se está comprando Penetración O anti Sí Será penetración No creo que haga cooldown La verdad Sería raro Ok Red para nosotros Ya mismo va a salir Encima el buffo Así que O sea El buffo El El Fenix Así que necesitaremos Llegar con una oleada De minions gordos Y a ver si podemos Crear presión Ok Le estoy dando bastante duro Ok Ha huido de mi O eso cree Pero creo que le voy a matar Con el 1 En un segundo Y la 1 Ahí está Muerto Perfecto Justo sale el Fenix Ha salido del Fenix Ya ha muerto directo No puede salir Tiene que ir con cuidado En ese sentido Ok Voy a curarme un poco Los minions Y a ver que podemos Hacer aquí Porque Lo reventamos ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes? ¿Qué podemos no hacer? Dios mío Reventar al titán En un momento No he podido ni limpiar Siquiera la primera oleada De minion de fuego Uff No me esperaba este daño De velona Buena compra creo yo Maldito Jouji Que difícil es Pero Cuando una velona Se te tira encima Con el slow Tío Es en plan No puedes hacer nada He saltado ofensivo Incluso Previendo su movimiento De De salto defensivo Sin embargo Ha saltado para el lado contrario Bien hecho por su parte Pero no ha sido suficiente Para poder escapar Del Del poder de velona ¿No? Que bueno Que es Poderosa contra los AD Carries AD Carries Deja de jugar AD Carries Por favor Te lo agradezco Así que nada chicos Aquí estamos De nuevo Una Ranked Just Espero que os haya gustado Con velona Que había mucha gente Que las estaba pidiendo Por los comentarios Y ya sabéis Si queréis cualquier personaje más Seguid comentando Yo intento traer Variedad Hay gente que dice Solo trae rata Tío Son resubidos Ratators resubidos Bueno A veces pasa Pero bueno Cuando no son resubidos Intento traer también Un poco de variedad Y espero que os guste Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Ranked Just Hasta luego Por favor No 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 No